Resoluciones Supremas número 063-2023-PCM a 066-2023-PCM, Lima, 23 de abril de 2023. Vistas las renuncias que al cargo formulan los titulares de los siguientes despachos. Justicia y derechos humanos, educación, trabajo y promoción del empleo, comercio exterior y turismo. Estando a lo acordado, se resuelve aceptar la renuncia como ministros de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, José Andrés Tello Alfaro. Ministerio de Educación, Óscar Manuel Becerra Tresierra. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Luis Alfonso Adriancen Ojeda. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Luis Fernando Elguero González. A quienes se les agradece por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firman Dinarcilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, y Luis Alberto Otaro Lapeñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Ignacio Higueras Herp, dará lectura a la resolución suprema número 067-2023-PCM, que nombra al ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos. Resolución Suprema número 067-2023-PCM, Lima, 23 de abril de 2023. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estándola acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Daniel Isau Maurate Romero. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. Dinarcilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, Luis Alberto Otaro Lapeñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Artículo 2. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos. Señor Daniel Isau Maurate Romero. ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo de ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. A continuación, el señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema número 068-2023-PCM que nombra a la ministra de Estado en el despacho de Educación. Resolución suprema número 068-2023-PCM, Lima 23 de abril de 2023. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estándolo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el despacho de Educación a la señora Magnet Carmen Márquez Ramírez. Artículo 2. La declaración de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la Presidenta de la Resolución Suprema. Artículo 2. Regístrese, comuníquese y públiquese. Artículo 2. Dinersilia Boluarte Cegarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Otaro, la Peñaranda, Presidenta del Consejo de Ministros. Artículo 2. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la ministra de Estado en el despacho de Educación. Artículo 3. Señora Magnet Carmen Márquez Ramírez, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar, leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho de Educación que le confío? Artículo 3. Sí, juro. Artículo 3. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Gracias. Artículo 3. Seguidamente, el señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema número 069-2023-PCM que nombra al ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Resolución Suprema número 069-2023-PCM, Lima 23 de abril de 2023, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estándolo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Antonio Fernando Varela Bohorquez. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Artículo 1. Regístrese, comuníquese y publiquese. Artículo 1. Dinersilia Boluarte Cegarra, presidente de la República. Artículo 1. Luis Alberto Taro, a la Peñaranda, presidente del Consejo de Ministros. Artículo 1. Acto seguido, la señora presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Artículo 1. Señor Antonio Fernando Varela Bohorquez, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo del ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que le confío? Artículo 1. Con el diálogo social como norte y la formalidad laboral como resultado, sí, juro. Artículo 1. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Muchas gracias. Seguidamente, el señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema número 070-2023-PCM que nombra al ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Resolución Suprema número 070-2023-PCM. Lima, 23 de abril de 2023. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estándolo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo al señor Juan Carlos Matthews Salazar. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. La señora presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Señor Juan Carlos Matthews Salazar, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo que le confío? Lo juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. A continuación, invitamos a los señores ministros de Estado que han juramentado esta tarde acercarse para una fotografía de estilo junto a la señora presidenta de la República. Gracias. 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 Gracias.